Lo que están haciendo. Nada más veamos aquella disposición donde el INE, el Instituto Nacional Electoral, tuvo que prohibir la publicidad porque ellos hablaban de una ratificación. La ratificación no existe como figura en la ley ni en la Constitución. Lo que existe es la revocación por pérdida de confianza en el gobernante en turno. Entonces, me parece que lo que se está haciendo es un ejercicio propagandístico al que no le dan el suficiente recurso solamente para tener un tema de qué hablar, tratar de dejar de lado los temas importantes del país y dedicarse a hablar de si hay que ratificar al presidente porque es lo que ellos están proponiendo. Y eso no está, no está así contemplado en ninguna parte de la Constitución ni de ninguna ley. Entonces, yo sí veo un ejercicio inútil este porque además no se le da el recurso suficiente al INE. No habrá posibilidad de que alcance o pueda potencialmente alcanzar el umbral del 40% para que este ejercicio llegue a ser vinculante. Y entonces lo que vamos a tener, pues es simplemente un acto de propaganda extendido durante varias semanas para poder hablar del presidente, que es lo que le gusta a él. Por más que diga que no le gusta que hablen de él, claro que le gusta y es lo que está buscando que se hable de él y de su gobierno. Y lamentablemente este instrumento se ha pervertido de tal manera que ya deja de ser algo objetivo como una verdadera revocación de mandato, un instrumento ciudadano y se ha convertido en instrumento del gobierno. ¿Quién está pidiendo que se vaya? ¿Quién está promoviendo la revocación? Es que desde el planteamiento verdaderamente es una tontería. ¿Cómo el propio gobierno está promoviendo la autorrevocación de mandato? ¿Por qué? Porque lo que está utilizándolo es como una campaña desde ahora. Y eso es lamentable. Qué mal que se tenga que invertir dinero solamente para satisfacer el ego de la presidencia de la República.